Un monumento histórico, no lo ha hecho hasta ahorita, la verdad de las cosas es que es la responsabilidad de los ciudadanos, ya que la autoridad no lo hace, se diría a hacer, si es que se concentra entre nosotros, la denuncia a la PGR, ya se hizo a Elina, Elina no lo reaccionó, ahora hay que ir a hacerlo a la PGR para que proceda contra el responsable, los responsables pueden ser el municipio y el propio Elina, de que se esté haciendo esto, perdón, así es muy resumido para ustedes, qué es lo que está pasando y qué es lo que no debe pasar, no sé si haya preguntas, cuestionamientos.